Como mejor que vivir, todo lo que yo debé, porque mi vida en los aguas nadie lo puede crecer. Yo lo tengo que explicar, que te llevo de la pieza, que la llora tiene la pieza, y que la llora tiene la pieza. Que te levante el corazón, cada vez que vos perdés, que te robó la camiseta, y vos sabés que te lo voy. Gracias.